Y hay dificultades en nuestra vida Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder Yo sé que puedo al creer en tu palabra Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré Sé que me hundiré No te hundirás, solo aférrate a ese poder y amor de Dios Caminaste sobre el agua Caminaste todo un rey Y tú quieres que yo lo haga con la fe Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder Yo sé que puedo al creer en tu palabra Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré Yo sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua Yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré Yo sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar con fe Yo sé que puedo caminar con fe Yo sé que puedo caminar con fe